A Llano Benetarraco les dedico mi canción Desde San Juan de los Morros con todo mi corazón Y les cuento con cariño que es de todas la mejor La que enaltece a la artista con suma dedicación Ella promueve el talento en radio y televisión Buscando siempre la forma de unir nación con nación Comenta nuestro folclor y no tiene parangón El amigo Javier Cruz, él es nuestro embajador El que sembró un semillero para cosechar amor Haciendo reconocer el talento en la región De toditos los rincones hoy nos llenan de emoción Llaneros por Venezuela va cumpliendo esta misión Amigo Leónán Bolívar seguirá con la visión De llevar esta semilla a crecer en la nación Descubriendo más talentos, promoviendo así el folclor Que no se quede ninguno sin recibir el amor El apoyo que han brindado a esta generación Nos fortalece el espíritu y nos da motivación A continuar con el canto, con arte y con gran valor Recordando a mi país, mi patria, mi gran nación Por ahora me despido con esta humilde canción El tiempo es zumba que zumba, género de mi folclor Pidiéndole a todo el mundo y a todita la nación Que defienda nuestra música ¡Venezuela es la mejor!